Los equipos del astillero, ya en los años 60, mandaban en popularidad en la ciudad de Guayaquil y comenzaban a tener bastante trascendencia en el fútbol nacional. Habían protagonizado grandes partidos, grandes clásicos, esos clásicos comenzaron a llamarse así desde el año 49. Ganando partidos, había sido campeón Emelec ante Barcelona y también Barcelona ante Emelec, pero nunca habían disputado una final. El torneo de 1964 de Aso Guayas, después de su desarrollo regular, terminó en empate entre Emelec y Barcelona y hubo necesidad de jugar una final para decidir un campeón. El primer partido lo ganó el club Sport Emelec 1 a 0 con el gol de Rubén Valdi, el uruguayo que jugaba para el cuadro eléctrico y el segundo partido hubo un empate sin goles. Dos partidos con más de 40.000 personas en el Estadio Modelo, la inicial victoria y el posterior empate le dieron el título de 1964 al club Sport Emelec. Y esa pasó a ser la primera final en la historia que se disputaba entre los equipos del astillero. Un Emelec con el mejor arquero quizás de todos los tiempos en su arco, que fue Ramón Mayereyer, el paraguayo, y el brasileño Eliño, también el mejor de todos los tiempos de Barcelona en el arco torero. Solamente como anécdota, ese año que se jugó por primera vez la final de un torneo con un clásico del astillero, los equipos de Guaya decidieron no participar del torneo ecuatoriano de fútbol. Así que prefirieron terminar su torneo y no tuvieron la posibilidad de seguir participando en el campeonato ecuatoriano de fútbol. La primera final entre el clásico del astillero fue 1964.